Fuerza pa'l latino y que se escuche en Japón Y si no entiendes lo que digo de panita se las riebo vino Pa' que sepas de dónde fue que provino el sabor Pa' que entienda y pa' que sepa que al latino se respeta Júntale a los peloteros en el ranking de los gringos Los latinos no somos primero Pa' que entienda y pa' que sepa que al latino se respeta Somos latinos mi gente A donde quiera que llegamos prendemos el ambiente Con flow tropical y caliente Este color en Gringolandia y en Europa Hace que las nenas se quiten la ropa Así lo tenemos de sopa Es que los latinos somos finos Hacemos chocolate, ron y vino Con este estilo lo combino José Y que empiece el que tome de cumbé Y si no dímelo ahí, apa ¿Y cómo es? Dímelo Swing Llegó el sabor Que se pegó Del hispano Es el señor Swing De guaguancó Con puro flow ¿Y qué pasó? Suena el bimbo Flow Dominicano Flow Del colombiano Flow Puerto riqueño Flow Del panameño Flow De los cubanos Flow Venezolano Flow De los que son hispanos Fuerza pa'l latino Pa' arriba Que suenan los tambores Como suena nuestra voz Latino Pa' arriba Latinoamericano Exemplo Habitante latino Con la frente arriba Representa la sangre Viva donde viva Origen hispano Me siento orgulloso De mi tierra hermano Soy venezolano Que suena el reggaetón De Puerto Rico El merengue dominicano El vallenato colombiano Y mi full Criollo rap Venezolano Fuerza latina Agarrada por las manos Que siga el sabor La salsa Y el flow En el 2005 Latino Hecho En todo el mundo Retumba nuestro cuero Este es la raza guerrera De los raperos Soy latino carino Al que le gustan los finos Los estilos combino Mientras los viste asesino En busca de platino Para cambiar mi destino Sin pedirle deseos Al cabrón de latino Nos dieron vela En este tierra musical ¿Cómo no? Nos aportamos a dormir Creamos fama Igual a los latinos Nunca nos ha ido mal ¿Qué va? Así que empieza tú Y luego dime ¿Qué tal? Y nuestra music Don't stop Y los latinos En dubbi Lo que dicen los demás I don't give a fuck Nuestra music Don't stop Y los latinos En dubbi Lo que dicen los demás I don't give a fuck Latino con sasón Que le pone corazón En busca de la unión Echándole más bola Que la fuerza de un camión 2005 años De transformación Y por profesión Oye pa'l latino Pa'l arriba Que suenen los tambores Como suena nuestra voz Latino Pa'l arriba Latinoamericanos Latino Es en dub Pa'l latino Pa'l latino Pa'l latino Es en dub Pa'l latino Pa'l riva Que suenen los tambores Como suena nuestra voz Latino Pa'l riva Latino El chino americano es en feo.